Muy buenas tardes. Ya es la hora de comenzar este seminario o taller o como el queramos llamar o jornada que lo que busca es presentar en nuestros másteres el de gestión de la seguridad y calidad alimentaria y el de ciencia e ingeniería de alimentos para resolver todas las dudas que podáis tener de cara a la matrícula de gestión de la seguridad y calidad alimentaria. ¿Qué consisten? ¿Quiero inscribirme en un máster y no sé cuál es el que más encaja conmigo? Entonces estos son los contenidos que vamos a intentar tratar y vamos a intentar resolver. Conmigo se encuentra conectada otra profesora del departamento. Ella es Loles Ortola y es la que más sabe de todo esto del máster. Aquí tenemos a Loles. Hola, buenas tardes, Edgar. Yo voy a presentar, pero Loles me interrumpirá sobre la marcha para matizar aquellos aspectos que ella desde su experiencia en la gestión del máster de ciencia e ingeniería de alimentos nos pueda aclarar. Faltaría Eugenia Martín Esparza, que es la directora del máster de gestión de seguridad y calidad alimentaria. Tal vez hay alguna persona que le haya escrito o que haya contactado con ella, pero en el último momento no ha podido venir. Pero entre los dos, como la gestión la llevamos juntos, tanto la del Muxca como la del Mucia, pues entre Loles y yo intentaremos solventar las dudas que puedan surgir. Y si hubiera algo muy específico, pues preguntaríamos a Eugenia y en días posteriores os mandamos la contestación. Bien, dicho eso, vamos a comenzar con nuestra presentación y una de las cosas que os podéis preguntar es por qué estos dos másteres lo hacemos a la vez. Y la respuesta es porque son los dos másteres que se gestionan desde el Instituto Universitario de Ingeniería de Alimentos para el Desarrollo, aunque se imparten en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural. Entonces es por eso por lo que cuando hablamos de los dos másteres del Muxca y el Mucia siempre hablamos juntos, porque son los dos dependientes del Instituto Universitario de Ingeniería de Alimentos para el Desarrollo. Dicho eso, a clase, en el caso de que hicierais los másteres, pues asistiríais, como decimos, a la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, incluso la Secretaría y todos los aspectos académicos de papeles, de todo documentación, lo llevan desde la escuela. Luego, si tenéis alguna duda en esto, volvemos a volver a recaer. Y comenzando ya en por qué estudiar estos másteres, pues diremos que en este momento sabéis que la sociedad está demandando expertos en el ámbito alimentario a un ritmo vertiginoso. Cada vez son muchas más las empresas que quieren apostar no solo por la tradición de su familia, sino por la tecnificación, por tener sistemas de gestión de la seguridad alimentaria, por innovar, por desarrollar nuevos alimentos, por hacer los alimentos de una manera novedosa, más respetuosa con el medio ambiente. Y ahí, por mucha experiencia que tengan las familias, por mucha experiencia que tengan los profesionales, pues no sirve. Se requieren profesionales formados y para ello, qué mejor que estudiar un máster totalmente dirigido a la industria alimentaria. Entonces, aquí tenéis algunas cifras, por si a alguien todavía le quepa duda de que la industria alimentaria, pues es como el principal sector de la industria española y que por lo tanto formarnos para el principal sector de la industria española siempre va a ser una apuesta clara, contundente y de futuro. Y en relación a eso, ¿cómo nos podríamos formar para ser mejores o más competentes a la hora de asumir cargos directivos de la industria alimentaria? Pues eso lo podríamos hacer en dos direcciones, que son las dos direcciones o los dos tipos de departamentos mayoritarios en la industria alimentaria. Por una parte, tendríamos el departamento de procesos de I más D, en el cual vamos a necesitar entender muy bien cuáles son los procesos alimentarios para poder innovar sobre ellos, para poder gestionarlos mejor, para poder tener sistemas de control sobre ellos. Y por otra parte, estaría la parte de calidad, es decir, análisis de laboratorios, sistemas de gestión de la calidad como IFS, BRC, que cada vez se requieren más. Y por eso, desde el Instituto de Alimentos para el Desarrollo, en Ingeniería de Alimentos para el Desarrollo, se pensó ya desde hace pues casi 30 años, que se empezó con el MUCIA y unos 20 con el MUSCA, que era necesario tener dos másteres de Ingeniería de Alimentos que intentaran cubrir todas las posibilidades de la industria alimentaria y los requerimientos que podría haber sobre ellos. Y por eso tenemos estos dos másteres. En los dos se va a hablar de alimentos, en los dos se habla de gestión, en los dos se habla algo de Ingeniería, porque no se puede separar tanto una disciplina de la otra. No obstante, no obstante, cada uno hace hincapié en uno de estos dos aspectos. Entonces, teniendo esto en cuenta, ¿cuál sería el objetivo del MUCIA, el máster en Ciencia e Ingeniería de Alimentos? Pues sería formar especialistas capaces de optimizar e innovar en procesos y productos, que sería la parte principal. También gestionar subproductos y residuos de la industria alimentaria, asesorar científica y tecnológicamente. Edgar, perdona. Sí. Edgar, perdona que te corte, pero vuelve a compartir la pantalla. Ah, no se ve. Porque no estamos viéndola. Al haber salido, al haber salido, es que esto de que haya que admitir a la gente es un poco rollo. Pues voy a admitir a las últimas personas y ya no voy, ya no voy a volver a salir porque si no va a ser un desastre. ¿Vale? ¿Ahora? Ahora, perfecto. Pues, como íbamos diciendo, el objetivo del MUCIA es formar a estos especialistas de la industria alimentaria capaces, sobre todo, de trabajar con procesos. Y esos procesos que sean del tipo que sean, ¿no? O bien de innovación o de aprovechamiento de subproductos o buscando que haya nuevas metodologías, nuevos sistemas, siendo más respetuosos con el medio ambiente. Entonces, como vemos aquí, es decir, dirigir en todos los ámbitos una industria alimentaria y siempre, sin perder de vista, un aspecto fundamental que es el de ofrecer al consumidor alimentos de calidad, seguros y saludables. Entonces, ¿qué tendríamos con el MUCIA? Pues, de manera similar, en este caso tendríamos optimizar e innovar procesos y productos de la misma manera, pero esta vez ya que esa optimización vaya en relación a la seguridad, ¿no? Y a que los alimentos sean seguros, que tengan muy poco riesgo, que estemos controlando y gestionando los sistemas de calidad, de seguridad alimentaria, asesorar también científicamente a la industria alimentaria y a los consumidores. Y también, ¿por qué no? Para todo esto vamos a necesitar conocimientos sobre recursos humanos, sobre marketing, sobre economía para poder hacer todo esto y de esta manera ofrecer productos al mercado sin perder de vista, como antes, en el mismo caso, la seguridad, la calidad y esos alimentos sean también sanos. ¿De acuerdo? ¿A quién va dirigidos, por tanto? Pues, van a ir dirigidos hacia, sobre todo, profesionales o gente que haya tenido relación con la industria alimentaria en alguno de los segmentos. Entonces, primeramente, pues, obviamente, a los formados en ciencia y tecnología de los alimentos, ¿no? A los graduados en ciencia y tecnología de los alimentos. ¿Pero eso quiere decir que solo los formados en ciencia y tecnología de alimentos van a poder seguir el máster? Pues, no. Desde la experiencia nos dice que gente que ha estudiado ingeniería agroalimentaria, ingeniería química, ingeniería industrial, también pueden seguir muy bien el máster porque tienen mucha formación en procesos que pueden, simplemente, conociendo las peculiaridades de la industria alimentaria, podrían asimilar. De la misma manera, los graduados en biotecnología, en química, en biología, en farmacia, en veterinaria, bioquímica, en eología, nutrición humana y dietética, serían perfiles que, por sus conocimientos globales, ¿no? De cómo funcionan los sistemas vivos, pues, podrían asimilar muy bien estos conocimientos y, de hecho, existen muchos biólogos que se quieren dedicar a la industria alimentaria o muchos químicos que, después de su trabajo, deciden formarse en esto. Y también nutricionistas que dicen, ya tengo la base más clínica, ahora me gustaría tener una visión industrial. Y, entonces, no necesito estudiar tecnología de alimentos, sino que pueda hacer directamente el máster en ciencia e ingeniería de alimentos. Si nos sigue alguien que no sea español, pues, también podríamos admitir a las titulaciones equivalentes del extranjero porque también sería algo similar en formación y en conocimientos previos. Teniendo todo esto en cuenta, ya veis que vais a poder trabajar desde la empresa privada hasta centros de investigación públicos y privados, en la administración, gestionando y procesando alimentos y trabajando en gestión de la seguridad alimentaria, en el control, en el desarrollo de innovación, la asesoría legal, científica, técnica. Y también estos estudios, estos másteres, son oficiales. Eso quiere decir que, en el caso de que en algún momento quisierais completar vuestros estudios a través de un programa de doctorado, estos dos másteres, el MUXCA y el MUCIA, os darían la posibilidad de acceder a un programa de doctorado. Dicho eso, vamos a ver cómo se estructuran. Los dos másteres tendrían 12 y tendrían 60 créditos. De esos 60 créditos, el MUCIA tiene 20 créditos de asignaturas obligatorias relacionadas con el diseño de productos y procesos y luego dos bloques que no se pueden entremezclar. Cada uno de estos dos bloques también tendría 20 créditos. En estos dos bloques es interesante que sepáis que tendríamos un bloque en ingeniería de procesos y productos alimentarios y lo que aconsejamos es que este bloque lo estudie a aquellas personas que quieran dirigirse a trabajar en la industria. ¿Por qué? Porque aquí vamos a ver, en este bloque se incluyen muchas asignaturas de industrias. Industrias cárnicas, cómo trabajan en las industrias de procesado de zumos, cómo trabajan las industrias de conservas, cómo trabajan las industrias que trabajan con cereales. Entonces, toda la gente que se quiera dedicar, sobre todo, a trabajar en una industria, haría este bloque o le aconsejaríamos que hiciera este bloque. Por el contrario, aquellas personas que quieren dedicarse, por ejemplo, a estar en un laboratorio de IMAX de Masí o que quieren utilizar este máster como trampolín para poder hacer un doctorado, que les gustaría acabar trabajando en un laboratorio de referencia. Entonces, en ese caso, aconsejamos cursar y para eso matricularse en las asignaturas del bloque de investigación en tecnología de alimentos. Con independencia de los dos bloques, podríamos hacer dos tipos de prácticas, unas prácticas externas o unas prácticas de investigación. Las prácticas externas, obviamente, se hacen en empresas, mientras que las prácticas de investigación se harían aquí en la universidad o en algún laboratorio de un centro tecnológico, por ejemplo, de ELIATA o podríamos encontrar acuerdos incluso con universidades extranjeras para que esta investigación la hagáis en una universidad de cualquier parte del mundo. En cualquiera de los casos, para prácticas externas, también podríamos elegir empresas de prácticas de cualquier parte del mundo y pedir ayudas como la ayuda Erasmus Prácticas para que pudiera ayudaros a pagar el extra que supone el vivir fuera de España. En cualquiera de los casos, el programa acabaría con un trabajo final de máster de 12 créditos que sería obligatorio para todas las personas que quieran tener el título del máster universitario en ciencia e ingeniería de alimentos. El máster de gestión de la seguridad y la calidad alimentaria, en este caso, no tiene como dos recorridos. Todas las personas que quieran cursarlo tendrían que tener este recorrido. Por una parte, tendríamos que cursar cuatro de cinco asignaturas respecto a calidad alimentaria. También habría que cursar cuatro de cinco asignaturas de seguridad alimentaria. Cuando ya sabemos los principios de la calidad de la seguridad alimentaria, nos meteremos en tecnologías emergentes que se necesitan para hacer alimentos seguros. Y, finalmente, acabaremos con la gestión de las auditorías y los recursos, como, por ejemplo, cómo implantar sistemas de IFS, BRC, cómo implantar prerequisitos, APPCC. ¿De acuerdo? Pero, como pasaba en el caso anterior, cuando ya hayamos acabado con las asignaturas o a la vez, porque digo cuando estemos, pero podría ser a la vez, podríamos recurrir, bueno, podríamos iniciar ya nuestras prácticas. Esas prácticas van a ser o en externas o de investigación. Y, como hemos dicho en el caso anterior, podríamos hacer las prácticas tanto en España como en otro país. Y, para ello, podríamos solicitar ayudas de Erasmus prácticas. En cualquier caso, acabaríamos, igual manera que en el MUCIA, con un trabajo final de máster que tendría 12 créditos de duración. Ya tenemos claras las dos estructuras de los dos másteres. ¿Por qué no pasa? Y, entonces, la siguiente pregunta que nos podríamos hacer es, bueno, ya hemos hablado, es qué modalidades de prácticas hay. ¿De acuerdo? Entonces, ya hemos hablado que tendríamos las posibilidades de prácticas externas, que son empresas del sector privado, o de investigación, que serían, pues, trabajar en algún tipo de laboratorio de la universidad. Esas prácticas pueden ser hasta 200 horas. ¿Pero qué pasa si yo en mi empresa estoy bien y quiero seguir trabajando? Pues, podríais hacer prácticas voluntarias hasta 600 horas, de manera que, al acabar el máster, tengáis muchísimo recorrido en la industria alimentaria y que eso os facilite o bien continuar en la empresa en la que estáis o tener un trampolín para trabajar en otra empresa. Entonces, yo creo que es algo muy positivo y que a la gente le suele gustar el que solo se pueda acabar el máster haciendo prácticas, porque eso nos obliga a iniciar una experiencia profesional en una empresa alimentaria o en un laboratorio, en el caso de que me quisiera dirigir al trabajo en laboratorio. Ya hemos hablado de las clases, pero ¿hay algo más que clases? Pues, la verdad es que sí. Yo creo que desde la dirección del máster se pone mucho cariño para que el máster no solo consista en clases, 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 sino que hay muchísimas actividades que se planifican de manera global entre los dos másteres, entre el de ciencia y ingeniería de alimentos y el de gestión de la seguridad alimentaria, para, primero, que se cree una gran comunidad de aprendizaje, de relación entre el alumnado y eso, y que también haya mucha relación con las empresas. Es decir, que cuando acabéis, no solo hayáis estado con profesores y con alumnos, sino que también hayáis tenido contacto con profesionales de la industria alimentaria y que ellos os puedan tanto orientar hacia vuestra vida laboral como también facilitaros vuestra vida laboral. ¿Cómo hacemos eso? Pues, primero, participando en bastantes visitas a empresas. Por ejemplo, aquí tenéis fotos de las empresas que se han visitado este año por los alumnos y alumnas que quisieron. Este año se visitaron una empresa de procesado de frutas y otra empresa de elaboración de panes y masas panarias. ¿Es esto lo único? Pues, la verdad es que no. Al año que viene, sabemos que habrá una feria alimentaria y como máster organizaremos una excursión a la feria alimentaria. Además, también os invitaremos a diferentes congresos de alumnos que se organizan donde podáis presentar los resultados de vuestra investigación que hayáis hecho durante el TFM. Durante el año se van a organizar diferentes jornadas como, por ejemplo, las que organiza el Instituto de Ciencias de la Educación para, por ejemplo, de técnicas de estudio o incluso de la universidad, de la unidad de prácticas en empresa que os ayudarán a cómo elaborar un buen currículum vitae, cómo prepararos para una posible entrevista de trabajo y que todo eso está también muy valorado por los estudiantes que cursan estos másteres. Finalmente, me gustaría decir que también habrá diferentes jornadas organizadas por empresas. Entonces, tradicionalmente, tenemos la jornada que organiza el grupo de empresas de Analiza Calidad. También la jornada sobre innovación que organiza KM0, que es un hub de innovación situado aquí en la Comunidad Valenciana. Y la empresa Clinity, que son los que desarrollan los productos de limpieza para Bosque Verde. Entonces, para el año que viene supongo que, bueno, las dos primeras ya están confirmadas y las de Clinity buscaremos una fecha. Todas estas jornadas se intentan incluir dentro del horario del máster, de manera que cuando estén los horarios publicados veréis que hay días que no hay clases y la razón de que no haya clases es que eso os permita participar en este tipo de jornadas, tanto las de KM0 como las de Analiza Calidad como la que se suele organizar con Clinity. Por si acaso con todo esto no habéis tenido suficiente para pensar que este máster os puede interesar, aquí os dejamos algunas cifras de la UPV, que es la empresa, la universidad en la cual se imparten estos másteres. Lo primero es que no sabíais que, no sé si sabíais que la UPV es la primera universidad tecnológica de España. Además, está considerada la mejor universidad de la Comunidad Valenciana y está considerada en el top 10 nacional. Además, estaría considerada como una de las 400 universidades más destacadas del mundo. Por lo tanto, yo creo que tendremos que sentirnos muy orgullosos de tener un título, al final, avalado por esta universidad. En el caso de que alguien se haya convencido de que este máster le podría interesar, o cualquiera de los dos másteres, lo primero que tendríamos que hacer es preinscribirnos. Entonces, en ese proceso de preinscripción, ¿cómo se hace? Pues es simplemente accediendo a este link, pero más sencillamente poniendo preinscripción másteres UPV. Y os llevará al mismo sitio. Ahí veréis que hay diferentes másteres con diferentes fases. Al final, lo importante es recordar que el máster de Ciencia y Ingeniería de Alimentos o el de Seguridad Alimentaria y Calidad Alimentaria tienen solo dos posibilidades. Los alumnos que sean extracomunitarios, es decir, que no tengan un pasaporte de la Unión Europea, podrían inscribirse desde el 15 de noviembre hasta el 1 de junio en lo que llamamos fase 0. La fase 0 se genera para alumnos extracomunitarios, ya que tendrán que presentar mucha más documentación que los alumnos europeos. Por lo tanto, empezamos antes el proceso de selección para que tengáis tiempo, en el caso de ser admitidos, de pedir vuestras visas, de pedir los permisos, de comprar los vuelos a precios asequibles, y que de esa manera no llegue el julio y que no tengáis tiempo de preparar toda la documentación que fuera necesaria. ¿Vale? Entonces, para alumnos no comunitarios, podríais acceder ya a la fase 0. Si vuestro caso es que sois españoles o sois de un país de Estado miembro de la Unión Europea, os tendréis que esperar hasta el 15 de junio. En ese momento se abrirá lo que llamamos fase 2. Y en ese momento, desde el 15 al 30 de junio, podríais preinscribiros en los másteres de Ciencia y Ingeniería o de Gestión de la Seguridad Alimentaria o de cualquier otro de los que estén abiertos en esta fase 2. Algunas fechas importantes tendríamos, suponiendo que vamos a cursar la que somos europeos, y entonces vamos directamente a la fase 2. O si fuera fase 0, pues lo mismo, ¿no? Tendríamos más o menos hasta el 30 de junio. ¿Qué pasará el 30 de junio? Cuando hasta el 30 de junio nos llegará la documentación a la CAT y empezaremos a valorarla. Esa valoración la podremos emitir hasta el 19 de julio. El 19 de julio se enviarán a la universidad las listas y las cuales se publicarán el 21 de julio. De manera que del 24 al 25 de julio os podríais matricular ya en el máster. Algo importante es que cuando intentéis inscribiros os pedirá una serie de documentación. Esa documentación es relativa a los estudios previos, así tenéis el trabajo final de grado presentado, cuáles son vuestros conocimientos de español en el caso de que el español no sea vuestra lengua nativa, si tenéis el requisito de B1. Todos estos requisitos los podríais intentar actualizar hasta el 17 de julio. Por ejemplo, si sois alumnos de aquí de la UPV, tendríais hasta la convocatoria primera de julio para presentar vuestro TFM y que esto se os contara de cara a la agremación, para obtener puntos de cara a cursar el máster. Todos los aspectos que se pueden valorar están recogidos aquí en la normativa de los másteres oficiales de la universidad, igual que estas fechas. Por lo tanto, si ponéis másteres oficiales UPV, podréis consultar todas estas fechas con detenimiento. Conclusión. Aunque tengamos hasta el 15 de junio, podéis empezar ya a preparar la documentación e irla presentando. Y aquellos que queráis tener más puntos para cursar el máster, ya os decimos que tendréis que intentar defender antes del 17 de julio para que automáticamente a nosotros, como entidad responsable del título, nos aparezca que ya tenemos nuestro título de máster aprobado y que por lo tanto os podamos dar esos puntos. Es que es muy importante la agremación, ya que estos másteres están tan bien aceptados que siempre se suelen inscribir casi 3 o 4 veces más alumnos de los que podemos asumir. Por lo tanto, es muy interesante que tengamos el máximo número de puntos totales en esta agremación. Y dicho eso, una vez presentado qué son los másteres, qué es lo que buscan, cómo se estructuran, cuáles son las asignaturas y cómo podríamos hacer la preinscripción, acaba aquí la presentación que habíamos preparado y pasaremos al turno de preguntas. Antes del turno de preguntas, me gustaría presentaros algunas de las dos redes sociales que hemos creado de los másteres. Una en LinkedIn, donde simplemente tenéis que poner Muxka Mucia o en Instagram, que se llamaría Muxka Mucia, lo mismo. Y ahí pondréis toda la información de qué fechas para que no se os pase, algunos tips para la preinscripción, noticias que puedan salir de los másteres, ver cómo están disfrutando los alumnos y alumnas que están cursando los másteres en este momento. Bueno, lo habitual en una red social que intentamos dinamizar de la mejor manera posible. Dicho eso, dejo de compartir y así os puedo ver lo que vais preguntando por el chat. El chat, en principio, está capado para que no podáis hablar mientras nosotros compartimos y presentamos, pero si alguien escribe algo por el chat y no nos enteramos, yo le podría dar voz para que pueda hablar. Veo que Beatriz está escribiendo. Beatriz, permitir micrófono. Beatriz, te he puesto micrófono por si quieres utilizarlo. Si has cursado la asignatura de inglés en el Politécnico, nos pregunta Beatriz si es necesario adjuntar un certificado de B1. Loles, me podrías corregir, pero yo diría que no. Cuando en los estudios académicos hayas una asignatura de inglés, ya no sería necesario adjuntar el criterio de B1. Exactamente, Edgar. Los que habéis estudiado aquí en la UPV, nosotros podemos ver directamente vuestro expediente. No hace falta que lo incluyáis cuando hacéis la preinscripción. Y, por tanto, si os aparece ya la asignatura cursada, no es necesario adjuntar un B1. Incluso si la universidad ya os ha certificado el nivel de inglés, también nos aparece ya a nosotros directamente. Y una pregunta más. En el caso de que sí que tuvierais un B2 o un C1, eso sí que lo deberíais de adjuntar para que en la baremación tuvierais más nota. Sí, nosotros vamos a valorar, en los criterios de valoración, valoramos con puntos adicionales los niveles de idiomas a partir de B2. De acuerdo. Pero es que estamos hablando de dos cosas diferentes. Una cosa es el nivel de idiomas que tengas para valorarte méritos, pero otra cosa es los requisitos indispensables para poder acceder al máster. Y en este caso es el B1. De acuerdo. Yo creo que lo he recalcado porque imaginad que tenéis el B1 como en vuestro expediente. Y tenéis un B2, un C1 y no lo ponéis porque como ya teníais en el expediente, no. Ponedlo porque eso os va a dar más puntos de cara a tener una mejor baremación. La hora granada no se está. Y en ese sentido, yo también me gustaría añadir que los que sois de la OPV, cuando abrís la prescripción, que os dicen que no hace falta que adjuntéis el expediente. Pero sí que es muy importante que adjuntéis vuestro currículum. Porque en vuestro currículum podemos ver si tenéis algún curso hecho, si habéis hecho, por ejemplo, si tenéis algún nivel de idiomas adicional, etc. Es decir, no os limitéis solo a que nosotros podamos ver vuestro expediente, sino también el currículum. Y ya que estoy aprovecho y así, y esto para todos, os pedimos que adjuntéis el currículum, pero por favor, todo lo que ponga el currículum tiene que estar debidamente documentado. Es decir, tenéis que aportar los certificados de los cursos que habéis hecho, del nivel de idiomas que tenéis, etc. Porque solo podemos valorar aquello que está documentado. Y con esto ya me caigo. Laura, en relación a la documentación que habría que presentar, nos dice, ¿la carta de presentación entonces sería indispensable para poder optar al máster? Indispensable no, pero si la aportáis la vamos a valorar con puntos. Pues, vosotros tenéis que pensar que hay muchísima gente que quiere optar al máster, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que valorar quiénes son las personas que mejor lo pueden aprovechar. Entonces, teniendo una carta de motivación de por qué queréis cursar el máster, a nosotros nos puede dar alguna pista de que sois las personas que más lo deberían o lo podrían aprovechar. ¿De acuerdo? Por eso se pide esa carta de motivación y os da esos puntos extra. Azahara nos pregunta, ¿en el módulo de prácticas externas se puede trabajar en el laboratorio? Yo diría que tú, en una empresa, tú puedes trabajar en el departamento que sea. Podría ser en el departamento de calidad, en el laboratorio, en el de I+.D. que tuviera el laboratorio. La diferencia entre las prácticas de empresa y las de investigación es el tipo de institución en la que trabajas. Si son empresas, son empresas privadas y las de investigación solemos entender como prácticas de investigación en organismos públicos donde se realiza investigación y donde no tenemos una actividad empresarial en nuestro día a día. Pero los dos casos podrías estar perfectamente en un laboratorio. Pues a ti, Azahara. Rubén, no, Rumén, nos dice, hola, buenas, disculpa, pero no soy de la OPV y tengo una duda. En mi caso quiero hacer un doble máster de ingeniero agrónomo más el máster de seguridad alimentaria. ¿Tendría que matricularme primero en el máster de ingeniero agrónomo y al año siguiente en el máster de seguridad alimentaria? Yo diría que sí. Tienes que, para poder matricularte en el doble máster, tienes que haber cursado primero del de ingeniero agrónomo. Sí, y luego al siguiente año ya es cuando te preinscribirías para el máster de seguridad alimentaria en tu caso. Pero primero tienes que haber sido aceptado en el de, o aceptada en el de ingeniero agrónomo. A ti, Rumén. A ti, Rumén. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? Yo creo que ha quedado todo bastante claro, ¿no? Si queréis, resumimos. Tenemos dos másteres. Uno enfocado a toda la parte ingeniería y de proceso, otro dirigido a que podamos hacer una buena gestión de la calidad y de la seguridad alimentaria. Ambos están totalmente relacionados con la industria alimentaria. Hay veces que no sabemos si enfocarnos a uno o a otro, pues nunca vamos a saber si estamos haciendo el máster que más hubiéramos disfrutado, el que más podríamos haber aprovechado. Porque al final los dos están súper bien diseñados y los dos nos van a dar muchísimas competencias para trabajar en la industria alimentaria. Si creéis que los másteres os pueden dar esa ayuda extra que necesitáis para trabajar en la industria alimentaria, os tendréis que preinscribir. Si sois alumnos o alumnas extracomunitarios, ya podríais iniciar vuestra prescripción en fase 0. Si no, si sois europeos o europeas, tendréis que esperaros hasta el 15 de junio. En ese momento ya podréis rellenar toda la documentación que nosotros recibiríamos, evaluaríamos y tras publicar las listas, eso será en el mes de julio, os podríais ya matricular. Y entonces al año que viene nos veríamos las caras durante todo el año, durante las clases y las actividades extracurriculares que tengamos. Vamos a esperar a una pregunta más porque tenemos dos personas que están preguntando. Eva nos pregunta, ¿tienen preferencia las personas que han estudiado en la UPV el grado o no lo tenéis en cuenta? La respuesta es que no. Nosotros no vamos a mirar de dónde viene la persona. Simplemente cuando la persona viene de la UPV hay una información que ya la tenemos, por lo tanto no hay que buscarla. Y cuando venís de fuera, esa información nos la tenéis que aportar. Pero nosotros no podemos valorar que alguien provenga de la UPV como criterio o como requisito. Bueno, de hecho, para que lo tengáis claro, como esto son titulaciones oficiales, por tanto, están reguladas por el Ministerio y aprobadas por el Ministerio. Por tanto, la oferta es pública para todo el mundo. No podemos hacer ninguna, no podemos por tanto poner ninguna preferencia frente a alumnos de un sitio o de otro. Y de hecho, la realidad es que cuando los primeros días preguntamos de dónde provienen los estudiantes, hay muchísima variedad. A lo mejor el 50, ¿no? El 50-60% sí que es cierto que provienen de aquí, de Valencia, pero el resto no. Incluso los que provienen de Valencia, a lo mejor algunos son de la Universidad de Valencia o de Castellón. Es decir, que no hay ningún tipo de preferencia para el alumnado que ha cursado previamente Ciencia y Tecnología de Alimentos o Ingeniería Agronómica o Biotecnología aquí en la escuela. A Zahara nos preguntaba, una última pregunta, ¿los cursos de extensión universitaria relacionados con el laboratorio tipo análisis y demás se tienen en cuenta, aunque no sean específicamente en alimentos? Entiendo que lo comentas por ponerlo en el currículum. Tú pon todo lo que tengas. Que luego ya valoraremos nosotros dependiendo de lo que se trate. Sí, pero imagínate, yo que sé, que análisis es análisis y la experiencia en el laboratorio es análisis en el laboratorio. Si va a ser, yo que sé, análisis de ropa, de no sé cuánto, pues a lo mejor tiene menos puntos que el que sí que sea el mismo curso relacionado con alimentos. Pero como dice Loles, vosotros ponedlo todo porque nunca va a estar de más. Laura está escribiendo más preguntas. Si queréis, mientras alguien que le surja una duda, no esperaros a que alguien acabe para preguntarle, la podríais preguntar cuando queráis. Y así no tenemos que esperar tanto. Algo importante es que si alguien quisiera pasar a preguntarnos algo presencialmente, el próximo jueves estaremos presencialmente en la feria de los másteres que se organiza aquí en la UPV. ¿De acuerdo? Entonces podríais pasar por el stand de los másteres y entonces pues vernos, hacernos las preguntas. Laura nos dice, ¿y si por ejemplo este verano realizamos algún curso relacionado pero no hemos enviado el currículum en la prescripción, podríamos volver a adjuntar ese currículum de alguna manera? Mira Laura, te voy a compartir otra vez el esquema, ¿vale? Para que veas las fechas. Nosotros recibiremos las prescripciones del 15 al 30, ¿no? Ese era el periodo de prescripción. Todas las personas que han desde el 30 hayan hecho una prescripción podrían actualizar documentación hasta el 17 de julio. Si verano incluyes hasta el 17 de julio, podrías de nuevo adjuntar más documentación. Si verano es agosto, pues ya no. ¿Por qué? Porque ya habremos publicado los listados y la gente ya estaría matriculada. Por lo tanto, hasta el 17 de julio todo lo que podáis hacer y todos los certificados nuevos los podríais incluir, pero pasada esa fecha ya no. Rubén nos pregunta ¿cuándo comienza el máster? El máster al año que viene comenzará la segunda semana de septiembre, es decir, el día 11. El día 11 no será lectivo porque tendremos ahí las jornadas de presentación del máster. Será una actividad conjunta que hagamos entre los estudiantes y las estudiantes del MUXCA y los del MUCIA y presentaremos los máster. Nos conoceremos, almorzaremos juntos y ya será el siguiente, el día, el día 12 de septiembre cuando comiencen las clases. Entonces, el periodo lectivo irá desde el 11 de septiembre hasta 22-23 de diciembre. Luego, en enero volveremos a retomar tras las fiestas navideñas hasta febrero. Ahí hay un periodo de exámenes y en febrero tenemos otra vez clases hasta final de marzo. Y dejamos siempre el mes de abril, mayo, junio y julio para poder realizar prácticas y TCM. Es decir, en esos meses no van a haber clases porque los dedicaremos o los tendréis libres para poder realizar tanto el trabajo en el laboratorio como en las empresas. Por eso, si veis los horarios cuando se publiquen, veréis que son horarios como súper comprimidos. Es decir, en relación a otros másteres veréis que hay muchas clases al día, muchas prácticas, mucha clase teórica. Pero la experiencia nos dice que es la mejor manera, juntar toda la teoría y toda la práctica en una parte del año para poder dejar la segunda parte del año libre para poder realizar vuestras prácticas y vuestro trabajo final de máster. Es algo que cuando los estudiantes están cursando se pueden incluso llegar a quejar, decir, ostras, qué barbaridad, pero una vez lo aprueban, lo pasan, están muy agradecidos con esa estructura. Porque saben que eso les ha permitido trabajar en la empresa de una manera que, bueno, que de otra manera tendrían que haber dejado de ir a clase o no hubieran podido completar el TCM a tiempo. Entonces, los másteres tienen casi 30 años de rodaje. Por lo tanto, yo creo que está casi todo muy pulido para que se aprovechen al máximo y que quien los aproveche al final obtenga un buen puesto laboral. De hecho, yo creo que, podemos decirlo con la boca muy abierta, que el 80-85% de las personas que acaban el máster, cuando volvemos a preguntar al año siguiente o en dos años quién ha tenido trabajo, un 80% dicen que tienen trabajo. Por lo tanto, yo creo que es algo súper, súper positivo y que nos llena de satisfacción. Rubén nos dice, ¿y el TCM lo deberíamos de elegir nada más comenzar el curso? No, el TCM lo podrías comenzar en cualquier momento cuando tengas un acuerdo con algún director o directora. No tienes por qué saber desde el inicio en qué vas a trabajar hasta que no rueden las asignaturas, hasta que sepas un poco qué es lo que te gusta y a partir de ese momento podríais elegir las temáticas. De nada, gracias a ti. A ver qué nos dice Esperanza. Vale, ya lo tenemos. En mi universidad, para presentar el TCG en la extraordinaria, es el 18 de julio. Es decir, hasta ese día o el siguiente no tendría el título completo. No podría hacer el máster porque no tendría toda la documentación, ¿no? Yo diría que no. Que no es así del todo. Lo que pasa es que como no tendrías el TCM, el TCG presentado, tendrías menos puntos que los que tienen el TCG completo. ¿Es así, Loles? Sí, así es. Porque además, por ley, nosotros no podemos rechazar a ningún alumno que tenga el título terminado y aceptar a uno que no lo tenga terminado. Por lo tanto, todos los alumnos que tienen, que a fecha 17 de julio tienen el título terminado, siempre van por delante que los que no lo tienen. Yo, en tu caso, te recomendaría, porque eso nos pasa muchos años, que universidades de fuera tienen otras fechas, que intentaras hablar con tu coordinador del grado para ver si te pueden adelantar la presentación del trabajo. De forma que tú, el 17, puedas tener la nota puesta. Mayra pregunta que dónde podría ver de nuevo el vídeo. Yo diría que el vídeo se quedará colgado aquí en el grupo ahora cuando deje. De manera que todas las personas que han tenido acceso lo tendrían. De todas formas, si alguien quisiera el enlace, nos podría escribir por privado y se lo enviaríamos. Y sobre el requisito lingüístico, es que hace falta tener como mínimo un B1 para poder acceder a, para poder cursar el máster. B1 de inglés o B2 de español, si no sois, si el español no es vuestra lengua nativa. Eso es algo súper importante, ya que es una normativa que tenemos que seguir. No podemos aceptar a nadie que no tenga, que no tenga esos requisitos lingüísticos. Pero tenéis que tener en cuenta, ese requisito del B1 de inglés lo podéis aportar de tres formas diferentes. Una es que tengáis un certificado de alguna institución aprobada en ACLES. Una segunda posibilidad es que vuestra universidad os certifique vuestro nivel de inglés. O que hayáis tenido en vuestra carrera asignaturas en inglés o de inglés. Y en última instancia, si no tenéis ninguna de estas dos, podríamos haceros una pequeña entrevista para ver vuestro nivel. Si alguien más está escribiendo, vamos a dejar dos minutos más por si alguien quiere alguna, tiene alguna pregunta. Y si no, con esto yo creo que concluiríamos porque ya hemos tratado todos los temas que nos, que pueden surgir de cara a hacer las prescripciones. Que repito, serían del 15 al 30 de junio para alumnos y alumnas comunitarios. Y desde ya, si sois de fuera de la Unión Europea. Veo que nadie está escribiendo, entonces si nadie está escribiendo, vamos a concluir esta presentación de los másteres de Seguridad y Calidad Alimentaria y de Ciencia e Ingeniería de Alimentos. Nos vemos a lo mejor el jueves en la presentación de los másteres, en la feria de los másteres. Nos vemos por redes sociales y para lo que necesitéis, nos podéis escribir a nuestros correos personales. Un placer y nos vemos pronto. Saludos. Un saludo a todos. Muchas gracias también a Loles porque, como ya he dicho al principio, ya es la que lo sabe todo. Un abrazo. Un saludo. Hasta luego. Un saludo.